El presidente de la República, Horacio Cártez, llegó hasta la ciudad de Villa Ayes para la entrega de kit de alimentos. 5.000 familias serán las beneficiadas en esta ciudad. A su llegada, el presidente mantuvo una reunión a puertas cerradas con autoridades locales en la sede municipal. Luego, durante el acto, brindó un discurso, ocasión en que arremetió duramente contra el sector privado. Y no voy a callar que el mayor daño a la República del Paraguay la estamos haciendo el sector donde yo pertenezco, el sector privado. Acá mucho se habla de la clase política, pero si hay ladrones, si hay gente que corrompe, si hay gente que está comprando créditos tributarios, llámese centenario, grandes empresas, es el sector privado que a la noche usamos cueñito blanco y durante el día robamos al Estado como estamos robando. Leal si ACEPAR no es el sector privado desde el año 97 que entró, el que saqueó y esquilmó. ACEPAR es el sector privado. Bombosos apellidos Cruz Centenario, yo pertenezco al Cruz Centenario ¡Ay, cuero joyo! A crédito iba Sinvergüencería No corresponde Y ese es un dinero de todos ustedes los paraguayos La máxima autoridad reiteró su propuesta De recuperar aceros del Paraguay A CEPAR Y más adelante recordó al militar herido Por el EPP teniente Mario Francisco Ábalos Cañete Que tras días de lucha Perdió la vida Nosotros, cuando las papas queman Cuando hay Estamos ya en la impotencia que nos superó todo Decimos que vayan los militares Y nunca le preguntamos Ni cómo están Ni si están sanos Ni si tienen que comer Ni si tienen logística Y ellos Yo sé que un 24 de diciembre Mientras nosotros estábamos con cidre y con champán Seguramente ellos estaban trabajando Y enfleciendo su vida Un 31 de diciembre También estaban ofreciendo su vida Algunos pobladores aprovecharon la ocasión Para escrachar al mandatario Con imágenes de Hugo Isase Informó desde Villa Ayes Para ABC Noticias Andonela Briñardelo ¿Dónde están abierto? No les sirvieron los duplicateos No les sirven any Tenemos que estar aquí Con lo que están admitiendo su vida Hay cier vitamin ¿No? No en lo que están dejando ner